¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo y muy fácil pan casero de zanahoria ideal para hamburguesas. Queda muy suave, tierno y es súper económico, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a empezar desgranando 40 gramos de levadura fresca. Si usan seca van a ser 13 gramos y es el mismo procedimiento. Le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar y 50 ml de agua tibia. Revolvemos para disolver la levadura y reservamos. En un recipiente amplio vamos a poner 1 kg de harina de trigo todo uso o 4 ceros. Vamos a hacer un hueco en el centro y en los bordes vamos a poner unas 2 cucharaditas de sal. En el centro le voy a incorporar 300 gramos de puré de zanahoria. Yo las zanahorias las cocine al vapor para que no agarren tanto líquido. Si pueden hacerlo igual buenísimo, si no se pueden hervir en poquita agua y escurrirlas muy bien. 100 ml de aceite, la levadura que teníamos reservada que no hace falta que esponje y un poco más de agua tibia. En total para esta receta usé 350 ml con los 50 ml que le había puesto la levadura, pero eso lo van a ir regulando ustedes. A medida que la masa pida van ir agregando agua o harina sin ningún problema porque no les va a variar la receta. Vamos a ir amasando del centro hacia los costados trayendo harina de a poco a la parte líquida hasta que la masa tome. Una vez que medio se formó un bollito lo vamos a pasar a la mesada y vamos a seguir trabajando muy bien hasta que nos quede bien tierno y liso. En este amasado también pueden agregar líquido o harina extra si necesitan. La idea es que nos quede una masa que no se pegue en las manos. Volvemos a poner el bollo en el recipiente enharinado. También le voy a poner harina por encima. Y vamos a llevar al deudar tapado hasta que duplique su volumen. Acá ya tenemos la masa bien inflada, entonces sin necesidad de desgasificar vamos a tomar porciones del tamaño que quieran. A mí me salieron 10 unidades porque hice los panes para usarlos en hamburguesas, pero si los hacen más chicos les van a salir unos 12. Tengan de referencia esas cantidades para el tiempo de horno que les voy a dar en un ratito. Ahora vamos a bollar las porciones sobre la mesada, que no esté muy enharinada para que no se resbalen. Si no les salen de esta manera pueden hacer las pelotas con las dos manos, pero traten de que no queden grietas para que se cocinen bien y queden lindos sobre todo. La idea es que todos los bollitos queden iguales. Si no tienen balanza es medio a ojo, así que si ven que uno queda más grande que el otro, le sacan un poquito de masa y se la ponen al que pesa menos y ahí van midiendo. Una vez que están listos todos los pancitos los voy a poner en placas aceitadas dejando un poco de espacio entre uno y otro. Y ahora con la mano los voy a aplastar levemente para que queden como un pan de hamburguesa. Acuérdense que la forma es a gusto, los pueden hacer alargados, bien redondos o hasta en un molde de budín inglés. Volvemos a tapar y los vamos a dejar leudar media hora más. Ahora los vamos a pintar con un huevo batido y si quieren le pueden agregar unas semillitas de las que tengan. Para cocinar es muy fácil, los vamos a llevar a un horno precalentado medio entre 160 a 180 grados durante unos 20 minutos. Y acá ya salieron, miren, están bien dorados, la zanahoria le levanta mucho el color y además le da mucha ternura y humedad a la miga. Se lo súper recomiendo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!